¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Madre querida! Aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 Última Luego Clarifícame esas cinco espadas Bien Voy a aplaudir Voy a aplaudir Voy a aplaudir porque esto venía Complicadísimo Venía complicado con esas energías Luego me sale el cinco de espadas Que habla de comparar circunstancias Habla de conflicto interno Habla de un diálogo interno Bastante duro contigo mismo Como el latigazo Que te pegas y te pegas y te pegas Circunstancias de la vida Que a veces uno no sabe cómo salir Te comparas con alguien O comparas una circunstancia con otra Pero luego sale el mundo Y ahí sí, respiramos Porque es como que es un proceso Que se va a cerrar Es un ciclo que se va a cerrar Por milagro diría yo Porque tengo el mundo cierra Cierra un ciclo Que te venía atormentando mucho Que pediste al universo Entre lágrimas Ser divino Y entre lágrimas De alegría Lo vas a ver cumplir ¿Hay alguien acá que te hizo un truco sucio? ¿Sí? ¿Algo contra ti? Porque acá estás muy lastimado Ya voy a preguntar Ya voy a preguntar Vamos con el tarot Ok, me dicen que es con Pregunte ¿Hay alguien que te ha hecho algo? ¿Sí? Vamos a ver Clarifícame eso por favor Hay muchos cincos aquí Hay alguien que te hizo algo Que te trajo nubes Problemas Dolores Vamos a ver Yo generalmente no hablo sobre esos temas Pero aquí fue muy fuerte El amor La felicidad Y la llave Bueno Aquí te quisieron Completamente Quisieron trabar un amor ¿Sí? Te quisieron cerrar La puerta de un amor O cerrar tu felicidad A un amor No me gusta la palabra amarre ¿Sí? Si me llega a salir la luna En el tarot En el oraco En el tarot Si me llega a salir la luna Puede tratarse de amarre Sí señor Porque acá tengo Ya voy a investigar La voy a investigar Porque hay como una abertura O cierre de un amor Acá hay un trabajo de alguien Porque hay mucho 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 mente ¿Sí? Madre mía Bueno Ok Aquí hubo alguien Que quiere Terminar con tu felicidad familiar No puedo mentir ¿Sí? Aquí hay alguien que Está rezando Y sí Para estancar tu vida Y tu amor Acá hay alguien que está Tratando de Poner una pausa En tu felicidad En tu romance En tu familia En algo que es durísimo Así que vamos a trabajar Esté como paralizada Como que no avanza Como que nada Se te abre Como que tus caminos cerrados ¿Sí? ¿Sí? Ese conjuro se rompe Porque tienes la carta del mundo Es la conclusión Se termina Se cierra Es momento de dejar eso al pasado Pero por lo pronto En este momento Sí Nuevamente el armitaño ¿Sí? Que es la carta Tu primera carta El armitaño Y el seis de copas Bien Hay una persona Del pasado Hay una persona Que puede llegar A ser muy Insistente Esa es la palabra Una persona del pasado Que puede llegar A ser muy insistente O alguien de tu pasado Un ex En los romances Es decir Según tu relación romántica Que no puede olvidarte No logra sacarte De la mente Es una persona De tu pasado Que Es el seis de copas Ardivino No puedo evitar Se es de copas Con el armitaño Es alguien que Busca Busca reencontrarte O va a buscar Reencontrarte O va a utilizar medios Para reencontrarte Voy a hacer un paréntesis Quería mostrarles Cuál es el tarot Que estoy utilizando ¿Sí? Tarot Arcanum Porque quedé De ir mostrándoles Porque me preguntan mucho Y yo no No me acuerdo Después Entonces voy a ir Mostrándoles las cajitas De los tarot Que tengo Es un tarot Que es una belleza ¿Sí? Es una belleza Yo los compro En Amazon Bien A ver Sardivino Vamos a trabajar En este tema Porque hay Hay cuestiones Pesadas acá ¿Sí? Pesadas ¿Por qué están pesadas Macarena? Porque tengo estas dos cartas ¿Sí? Este es un cinco Que te hace muy inestable Y acá también Estás muy inestable O sea Hay algo A alguien Que te está dejando Inestable Puede ser muchas cosas Para algunos Será un conjuro Un amarre Una cuestión así Rezada Trabajada No recibas regalo De nadie Puede ser que alguien Te dé un regalo Rezado Por decir de una manera O trabajado O con una intención Fea La primera Y Ah ok La primera Circunstancia Que quiero que observes En tu casa En tu hogar Son las plantas Si las plantas Se te mueren Ser divino Se te mueren Así como 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 sin entendimiento Es porque Tú tienes Una energía Trabajada Ahí tienes que salir A buscar La manera De Limpiarte Madre mía La fuerza De voluntad Tienes que salir A buscar Tener mucha fuerza Vas a necesitar Fuerza Voluntad Para salir De eso La vas a tener De sobra Estoy preguntando Mentalmente Que debes hacer Si Debes Buscar A alguien Con más fuerza O una persona Más Entendida En el asunto Clarifícame eso Por favor Las cosas Van a cambiar La carta De la muerte Acá viene Una gran Transformación Si Clarifícame Tengo muchos Arcanos mayores En tu lectura Muchos Y cuando a mi Me pasa eso Es porque las cosas Vienen Trabadísimas Porque son Arcanos De fuerza Si Aquí hay un corte Esta guardaña Me habla Si ves que hay Un corte Un corte De camino Un corte O Ojo con los regalos Me dicen Ojo con los regalos Con malas intenciones Viene con intención De cortar Tu Felicidad Tu alegría Tu romance Si No hay caso Por más que saco Oráculo Si veo Y voy Es un corte De tu felicidad Listo No puedo seguir En eso Vamos a buscar Ahora las Resoluciones Y clarifícame Que debe aprender Mi ser divino De esta circunstancia Que debe aprender Hay algo que tu debes aprender Bien El 4 de Bastos El 11-11 Habla de almas gemelas Esta carta habla De celebrar la vida Esta carta habla De compromisos Básicamente Diría algo así Como ser divino Aprende A tomar La vida Como viene Si Debes aprender A no Volverte loco No permitir Que algo O algo externo Te provoque Quizofrenia Locura Ansiedad O algo así Si No permitas Que eso de afuera Te toque Entonces celebra La vida Porque el hecho De estar vivo Viva Ya es Un razón Más que suficiente Para Estar feliz Debes aprender A mirar las cosas Desde el lado positivo Que es Lo que debes aprender Eso Básicamente A no quejarte O a no amargarte O Y buscar resoluciones Básicamente Es un 4 de bastos A tomar decisiones Vamos a ver Que más debes aprender Estar divino Aquí hay una necesidad No vi la cámara Mira Hay algo que te pesa mucho O has trabajado mucho Que debes Hablarlo Si O hay alguien Que Que te ha puesto Un peso Encima Debes aprender A soltar el peso Literal Si tengo que decirte Literal Debes aprender A que Hay circunstancias En la vida Que no te corresponden A ti Si Debes Comunicarlo Y debes decir Por ejemplo Mira Esta circunstancia O este trabajo O esta situación No me corresponde Resuélvela tú Debes aprender A soltar O a no trabajar Tanto Algunas personas Se esfuerzan mucho En el trabajo Y ahí Están como Cansados Agotados Pero hablando Volviendo a hablar Del tema Del conjuro Clarifícame el conjuro Por favor Te sientes cansado Me dicen Háblame del conjuro El mago Ser divino El mago Así que No hay como evitar Que aquí hay algo Que te han hecho Pero este mago Este mago Y fue algo rápido No puedo evitar Si me sale la luna O la suma Bingo Esto fue por amor Vuelve a decir Que es Una persona Que no te olvida Una persona Que te quiere Para Para sí mismo Una persona Que Bien Viene el cambio Viene el giro Viene la rueda De la fortuna A mí no me gusta El tema De los amarres Y los detesto Y siempre Los aclaro Porque los temas De los amarres Lo único que hace Es generar karma Eso no funciona Y le habla Una médium Que ha hablado Toda la vida Con espíritus Por favor Existen Existen Se hace Se hace Funcionan Funcionan Por un tiempo Pero que sucede Es como Si Por un tiempo Es hora de cortar Con eso Si El juicio Y nuevamente El hierofante El papa Aquí hay mucha Cuestión Complicada Que tiene que ver Con tradiciones Del pasado Con magos Con circunstancias Dolorosas Que Debes buscar Para muchos Debes buscar Un mentor Que te apoye Que te cuide Que te haga una limpia Literal Tengo que decirlo Y luego Eso pasa Porque tengo La carta del mundo No te olvides Que no hay dramas Y problemas Hay que tomar Decisiones Resoluciones La carta del mundo Te dice al final Esto va a pasar Pero tienes que tomar Cartas en el asunto Así hay un mago Hay un papa Hay un siete de bastos Que es como Quiero que observes Esta carta Es como que Una flecha de cupido Como que alguien Quiere que te enamores Y quiere que estés Con él o con ella Así A prepo Si Sin respetar Tu Tu libre albedrío Para algunos Gratitud No me dice Ok Va Vamos a buscar Más detalles De este tema Clarifícame por favor Conexión Ya les muestro Ya les muestro Estoy buscando Resoluciones Para el tema Del conjuro ese Que me Soltar Esto creo que ya Lo había dicho Hay algo que debes Soltar Que te O sea Te están agarrando Y te están encadenando Listo O sea No No Y es alguien Y es alguien con quien Tú tienes conexión Mira como te sientes Conformismo O eres tú O es la persona Que te Que te Que te ama mucho Y que no logra soltarte Por ahí Para algunos No se trata Que fue a un Brujo O un mago Hacer un conjuro Un amarre O algo así Simplemente es una persona Que no te suelta En pensamientos Tiene una conexión Muy fuerte contigo Si Probablemente sueñe contigo Sueñas con ella Sueñas Hay mucho vínculo Aquí Espiritual De alma Si Porque tengo el cuatro de bastos Que es alma gemela Si tengo la carta Del pasado Que también habla De un pasado Que no se concluyó Cuando un pasado No concluyó No se aprendió Lo que se tenía Que haber aprendido La persona no suelta ¿Y por qué Aparece en tus cartas? Porque la persona No te suelta Hay una conexión Que no suelta Y listo O eres tú Sardivino Que no suelta Voy a buscar Oráculas Oráculos O eres tú El que no suelta Y no puedes avanzar Cuando uno Arrastra una carreta De ruedas cuadradas Es imposible Que avance Porque vas Lento y lento Cada vez te esfuerzas Mucho Para poder avanzar En la vida En el amor En las cosas nuevas Acá hay mucho conformismo Quiero una carta Por favor Un consejo Gracias Hay mucho lío Acá para resolver El ángel De la creatividad Ante una situación Nueva o delicada No conviene Alarmarse Intenta comprender Qué ocurre Pon las cosas En orden Y busca una salida Creativa A tus problemas Ahí está Por favor Sardivino Haz captura De pantalla Que básicamente Básicamente va Por ese lado Yo voy a preguntar Qué siente Tu personita Si están juntos Si son amantes Si son parejas Si son Si conviven Eso no interesa Pero hay una Yo voy a preguntar Esa persona que tú Estás pensando ahora Qué siente Qué siente por ti Bueno La emperatriz Está No enganchado Recontra Enamorado O enamorada Y no va A soltarte Esta persona Te quiere mucho Madre mía La emperatriz Es la energía Del arcano mayor Que más ama Más se dona Más se Se vuelca Al otro Y qué pasó Acá A ver Qué pasa Con esta emperatriz No importa Los géneros Si ser divino Si tú eres Un hombre Es lo mismo Si eres mujer Lo importante Acá es la energía En una persona Que entiende Que ha dado mucho Y que necesita Que le reconsideren Lo que siente Bastante Impulsivo Impulsiva El loco Qué siente Bueno No va a descansar Esta persona Hasta tener Tu reconocimiento No va a descansar Va a venir Una y otra vez Va a venir Va a venir Hasta que Le pongas Le digas un sí O hasta que Entienda que no Yo voy a preguntar Qué sientes tú Ser divino Sí Qué siente mi ser divino Bueno Aquí no veo copas Tú estás más preocupado Preocupada Con Tu trabajo Con tu esfuerzo Estás a la espera Tú estás acá A la espera De ver Qué hace Qué hace Qué dice No te veo Con intención De hacer mucho movimiento Los pentáculos Son energías Más estables Qué sientes Qué sientes Última energía Por favor Qué siente Mi ser divino Por esta persona Yo sé que he dado Mucha información Y a veces puede resultar Un poco agobiante Pero es que no puedo parar Ser divino No puedo parar Tenemos nuevamente El mundo Tú sientes Que Esta persona Te Te destabiliza Sí Es como que te saca Es como que te mueve El piso Para muchos de ustedes Están enamorados Enamoradas Y no consiguen soltar Sí Esta persona Para ti Es tu mundo Y sí No tengo otra Aquí hay un nuevo comienzo Mira que viene Más adelante Ahora no Ser divino No te voy a mentir Acá viene Un nas de copas Y un Un basto de copas Y el dos Ok Aquí viene Más adelante Esta relación O será una nueva Va a depender De cada circunstancia De vida Sí Hay comienzos Y hay comienzos De un amor Romántico Bonito Literal bonito Sin Sin tocar Ni la estrella Sí Nuevamente La estrella Arriba Es como que Esta relación Puede ser nueva Va a traerte Un nuevo sueño Una nueva promesa Un nuevo camino O esta persona Que te estamos hablando El tarot Y yo Recapacita Y asume Su responsabilidad Y deja de De ponerse Tan Intenso Bien Ser divino Hasta aquí Llegamos Y ahora sí Namaste ¡Suscríbete al canal!